Odines, tautita de 700 Lucrixas 700 Luquiñas Lucardas El dota más caro del mes El dota más caro de la semana Se vive en ese momento Tengo que jugarlo per puta madre Tengo que jugarlo perfectamente hermano Perfect timing Ya me morí Odelo Cuñetazo Odelo, pégale, pégale ¿Eso? No, por favor, no me la conté Esta no tiene maná, weón Debíme echarme Lo pensé que tenía primera, men Cuando tenga seis me va a matar, weón No, adiós, muro, colonel Puta madre Alguien te pepe gente Puta te pepe Shaker Al menos si ves que están acá peleándome en un torre Entrale, entra Está bien hermanito Está bien, está bien, está bien Puta madre No me jodas Ayúdame yo Ven, ven, ven Me matamos Que asco, weón Pusión a tener ¿Cómo voy a estonear si tú estás metido? Vea, vea, si estás viendo que te estoy ahí Estás a hablar encima Venga, divatamos Falta la abuelita El vara les ha marcado arriba Necesito jugadita, sé Llego, llego, llego Se muere, se muere, se muere, se muere Está de sumar, weón Así soy el mejor invoker de Sudamérica, hermano Venga, manna, vea, ¿cómo se anda subiendo? Jajajajaja Tres, maestro Tres, todos están afuera ¡Qué asco! Todos están arriba. ¡Mana! ¡Mana! ¿Te estás traído, mana? ¡Vente! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Puta madre! ¡Pues la escuela hacia adentro! ¡Entras mal, hijo de perra! ¡Y te pones a llorar de concha de tu madre! ¡Entras mal concha de tu madre! ¡Y te pones a llorar! ¡Mocoso de concha de tu madre! ¡Puja! ¡Está querés la cagada, mierda! ¡Vente! ¡Mierda! ¡Y te pones a llorar como Gil! ¡Es pidejo, bro! ¡Chau de tu madre! ¡Yo no soy tu viejo guadona, mierda! ¡Me bonito, mierda! ¡Vente al cuartelra con chau de tu madre! ¡Mucho rota, mierda! ¡Al cuartelra! ¡Ahí te voy a hacer hombre, mierda! ¡Mucho rota, 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 mierda, mierda! ¡Mucho rota, mierda! ¡Mucho rota, mierda! ¡Ya va porque no le meten nada ya! ¡Mucho rota, mierda! ¡Mucho rota, mierda! ¡Mucho rota, mierda! ¡¿Qué te cuesta meter una puta buena segunda?! ¡Mierda! ¡Y se le cae, se le mete el combo completo, mano! ¡Mucho rota, mierda! ¡Gon, go, go! ¡Mucho rota, mierda! ¡Mucho rota! ¡Mucho rota! ¡Atrás, atrás! me ha fallado dami drogo ¡Con todo se juega mierda! ¡Con valor! ¡Con valor! ¡Hasta el final! ¡Por eso os saquebáis pelado! ¡Cucha de su madre! ¡Puta! ¡Cucha de su madre! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!